¡Oh! ¡Misión, abuelo! ¡Apúrenle, parcero! ¡Para que nos comamos estas sardinas! Yo tengo 70 años y mi mayor del velo Estas sardinas para llevarle al abuelo Abuelo de 100 años no se cruce por nada Es el pelo más cunca de toda la gallada Mi abuelo, mi abuelo Me gustó zararete, no miras el pelo Mi abuelo de 100 años no se cruce por nada Es el pelo más cunca de toda la gallada Mi abuelo, mi abuelo Me gustó zararete, no miras el pelo Diablo se cayó al agua y otro diablo los sacó Y un diablo que pasaba dijo ¿Qué diablos pasó? El diablito encarrota lo dijo Que voy a saber a lo mejor fue La diabla, la diabla de mi mujer La diabla que estaba oyendo Pego el grito, yo no fui No me explico por qué diablos Siempre me echa el muerto a mí Lo que pasa es que es un diablo Parrandero y borrachín Que no para en los inviernos Y no siempre por ahí Lo que pasa es que es un diablo Parrandero y borrachín Que no para en los infiernos Y no siempre por ahí Todo el mundo tomando palmas Todo el mundo tomando palmas Todo el mundo tomando palmas Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y todo en las orillas Todo están brillando Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y todo en las orillas Todo están brillando Las manos hacia arriba Las manos hacia arriba Y todo en las orillas Las manos hacia arriba 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 Yo conozco una persona, le llaman el despistado Un poco hasta los calzones que los dejan volatados Y la parte de la vecina, veniendo que es su mujer Sus cédulas son papeles, el pola tan poloqueo Sus cédulas son papeles, el pola tan poloqueo ¿Cuándo ya va? ¿Dónde estará el bandido? El otro despistado dice que anda con sus amigos Se olvidó en el cumpleaños, son mujeres que va a matar Pues no es la primera vez, ahora quien lo va a salvar Pues no es la primera vez, ahora quien lo va a salvar ¡Oye mija! ¿No me viste el celular? ¡Otra vez! Vive tranquilo, vive contento, cuando los problemas en el libre Para el amor puede ser muy bueno, allá la tenés siempre en el cielo El despistado se olvida todo, pero la regla hasta un gromoro ¿Tú escuchas? ¡Qué vaina! ¡Suscríbete! 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 Queridos hermanos, estamos aquí congregados para dejuntar estos dos astos. Señora Vieja, ¿acepta usted a este vergajo para lidiarlo en las chumas, para curarle al guayabo lavarle las chilpas viejas cuando no haya para ir a bajar con vara a Tarilla? ¡Sí, pues! No hay de otra. Dino. Señor Vieja, ¿acepta usted a esta cantalezuda boca de cuete, para lidiarle sus entejadas, aguantarle la bambarés y coger la hierba para los cuyes durante todos los días de tu vida, sin que ella se digne pelarle un hito? Sí, a nada. Tocará. Apure ligero los anillos. Los declaro viejo y vieja. Ahora, ¡múchense! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chao, raro, chao, raro! ¡Chao, raro! Estamos en el rango, y está bien. ¡Chao, raro! ¡Puño, nos vamos para Nariño! ¡A los carnavales de blancos y blancos! ¡Cuatro! ¡Ahora, vas a empezar! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tres! ¡Ahora! ¡Chao, raro! Que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Qué bonito, por el agua, debajo de los almendros Así correrá mi amor, si no hubieran malas lenguas Así correrá mi amor, si no hubieran malas lenguas Ay, dame de tu boquita, de tu boquita, lo que tú comes Dame de tu boquita, de tu boquita, lo que tú comes Cómo da la paloma, ay, 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 a sus pichones Cómo da la paloma, ay, 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 a sus pichones Qué bonito, por el agua, debajo de los almendros Así correrá mi amor, si no hubieran malas lenguas Así correrá mi amor, si no hubieran malas lenguas Lucho, oh, más un galería Mami, compadre Rosita, ya no se le haré por la casa, no Solo se la pasa en el herido, por el estadio, por la plaza Su marido siempre es el escapón, se la pasa jugando chaza De por la mañana, sale y se le va Pero tinta en mano y con su requeta se va a jugar De por la mañana, sale y se le va Pero tinta en mano y con su requeta se va a jugar Con la olla, con la olla, de la chara, de la chara Con la olla, de la chara, buscando a su marido, en la chaza está Por arriba, por arriba, por abajo, por la olla, de la chara, buscando a su marido, en la chaza está Ya no hace, ya no hace, colaciones, colaciones Ya no hace colaciones, por arriba, por abajo, con la olla, de la chara, buscando a su marido, en la chaza está Respirámonos con un fuerte, pero fuerte, fuerte, fuerte aplauso Hermosísimo por cierto, que trabajo